Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Vamos acá con Dai Y nada, ando medio mal de la voz Me estoy recuperando ahora Y nada, vamos a reaccionar a un temita que nos dejó un viewer Sí, Christian, esto es para vos Espero que estés muy feliz Todo tuyo, vos lo recomendaste, Chris Acá te vamos a ir por eso Sí, pasaron cosas estos días Pero bueno Con la computadora Ah, sí Tuvo un incumplimiento con la compu Por suerte lo pudimos contocinar Me querían cobrar como 30 lucas Y bueno, me terminé haciendo cero pesos Para algo me sirvió estudiar Y pude arreglarlo Sí, la solución es muy buena Cero pesos Así que bueno Bueno, esta noche, gracias a Chris Vamos a reaccionar a Hermética Del camionero en vivo En Stadium, Argentina No sé cuál es el estadio de Argentina Pero... Ah, bueno, ahora le damos Ahora vamos a ver Ha sido argentino el álbum Y Orión 1991 Bueno, vamos a darle ¡Aguante, Chris! ¡Aguante, Chris! ¡Aguante, Jay Shah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál? después nos explicarán abajo si pueden saber nos tiran una data ok, seguimos de sentirse contento y en el cambio viviendo el sueño y en el que estoy esto si es un solo imagina a ver ché, nos imagina a nosotros dos haciendo dedo que antes te decía y subiendo un camión le ponemos este tema al camionero y vamos con el camión ahí en las 8 ruedas le alegramos el pie al camionero gracias Chris por el tema como mi padre hizo ayer necesitar mi felicidad no necesito más con eso, un acto lo que siento en un camión 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 y después salió voz nada, un buen video de las vivencias parece de alguien jugándose en el papel de los camioneros nada, está bueno para mí es camionero después que trabaja de cantante y después camionero por la día por la noche muy bueno me encantó bueno, gracias Chris gracias a todos y bueno como hizo Chris que nos recomendó un tema si ustedes nos recomiendan vamos a intentar mencionarlo y ahora vamos a anotar quién nos recomienda y gracias por mirarnos gracias cuando nos dan like y cuando comentan gracias gente nos vemos en el próximo video y nos vemos hasta luego chau 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 chau